En el trayecto de la Transversal 30 se viene realizando la demolición del pavimento para el arreglo de la vía, un trabajo de la Secretaría de Infraestructura de la Ciudad. En la Transversal 30, como nos habíamos comprometido con la comunidad docañera, estamos realizando unas obras provisionales, porque ahí la vía presentaba un hundimiento que representa un riesgo para las personas que usan esta vía diariamente. Vamos a hacer unas demoliciones, vamos a usar unos rellenos y vamos a habilitar la vía de manera provisional por la importancia que esta tiene. Pero la doctora Miriam Prado, la señora alcaldesa, dio orden de iniciar un proceso de contratación para estructurar un proyecto que nos permita tener una solución de fondo. Entonces decirle a los ocañeros que esta solución que estamos hoy habilitando esta vía es de manera provisional y que estaremos realizando un proyecto que nos permita una solución definitiva para que esta vía que conecta zonas tan importantes del municipio sea habilitada nuevamente. En este momento solo se va a trabajar en la parte que se encuentra desgastada por el paso vehicular, pero la Secretaría de Vías e Infraestructura manifiesta que en el proyecto está incluido toda la vía y la solución para el tema de las tuberías de aguas lluvias. Gracias. 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 Gracias.